Un especial saludo en este acto inaugural y recordar a quien fuera y es en gran medida el impulsor y gran promotor de esta instancia de encuentro de los pueblos, al compañero Carlos Liberón, nuestro hermano y profesor de la Constitución de Luz, que fue quien impulsó esta iniciativa en el Cono Sur y que merece ciertamente en todos nosotros nuestro cariño, nuestro respeto y el compromiso de continuar en la tarea empeñada de generar la unidad de los pueblos, generar esta diplomacia de los pueblos y buscar la unidad de las organizaciones sociales. Voy a agradecer en primer lugar también a los amigos, compañeros de la institución que nos alberga, esta la Universidad Arturo Prat, que está facilitado, ¿no es cierto?, su infraestructura y su buena voluntad. Asimismo, a la Federación de Estudiantes de la Universidad, a las organizaciones sociales y políticas de esta hermosa ciudad de Mique que nos ha recibido. Es posible que pasen alto involuntariamente algunos de los nombres de las organizaciones que aquí en esta ciudad nos están acogiendo y que con muy buena voluntad van a permitir que esta sea una jornada fructífera. El día de ayer fuimos gratamente recepcionados y recepcionados y recepcionados por las compañeras de la agrupación de mujeres de acá, de Iquique. Gracias a ellas también, muy amables, hermosas, 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 hermosas y hermosas. A los compañeros de la Central Única de Trabajadores de Iquique. a la agrupación de familiares y de diputados de Lima a la unidad vecinal a la unión comunal de las juntas de vecinos del sector norte de la ciudad a todas y a todos que con su camino y su compromiso hacen posible que este evento esté cursado también decir que esta es parte de una iniciativa que se está dando en el mundo mundial hay cinco asambleas ciudadanas en el mundo hay cinco instancias en las cuales se está trabajando por este proceso de integración que no es solamente regional sino también mundial y entonces sabemos que en el continente hermano del África se está realizando este evento maravilloso de juntar a los pueblos donde si bien es cierto en muchas oportunidades algunos gobiernos, algunas instancias facilitan, apoyan pero es esencialmente las organizaciones quienes y las comunidades quienes hacen posible el evento que depende únicamente y exclusivamente de la voluntad política de las organizaciones sociales y aquí nosotros vemos un cierto sería largo de mencionar a todas y a cada uno de ustedes quiero... vamos a dar la palabra a saludar a los compañeros Anu Gran Yor compañero que viene de la India y quisiera que le disculpe si no hay sabido de la universidad sino... a los niños de los muy queridos y muy buenos están presentes con los hombres que se están exactamente vamos a tener la posibilidad de escuchar cuál es la experiencia que se está viviendo y que se ha vivido en la India a propósito de estos eventos no pudimos tener a un gran compañero también de la África que por estos temas que justamente es de migración que son los temas que nosotros pudimos discutir aquí él no ha podido estar presente se dificulta que los hermanos del norte del otro lado del sur ¿no es cierto? transiten porque simplemente no hay una relación diplomática de país a país ¿no? entonces justamente estos encuentros son para entrar a resolver esos problemas como no soy un buen traductor ni voy a pronunciar quizás mal algunos nombres porque está también Arnaud Blin no sé cómo está mi... ¿sí? ¿cómo está nuestro amigo? que es el amigo de Francia que es el amigo de Francia ex-general de la resistencia francesa ya René Bachelet muchas gracias a los compañeros de Francia y ciertamente ahora quisiéramos también contar con el saludo pero en este caso de las delegaciones vamos a invitar a la compañera Ángela Pino y a la compañera Adriana de la República Argentina para que suban con nosotros para entregarnos su saludo y nuestros compañeros argentinos de verdad quedaron muy cansados han llegado reciencitos de las 70 y las horas de viaje así que por lo que me ponemos la vez ya pero las 50 no van a tener vuelta no van a tener 30 adelante acá viva esto es una belleza es una honra para mí haber trabajado para ir construyendo algo que nos merecemos tanto los ciudadanos de Latinoamérica como todos los ciudadanos del mundo estamos en esa hora todos los seres humanos interpelados a construir procesos de paz duraderos que nos permitan salvar la tierra la gente los niños para mí es estar con los compañeros de Argentina y los compañeros que han venido de India de Francia y de otros lugares del mundo creo hay compañeros de África también las compañeras de Bolivia compañeros de Perú estoy muy emocionada y indudablemente también quiero decir algo que está aquí y Carlitos y Verona está acá entre todos los otros y bueno vamos a invitar también a los compañeros del Perú que ahí no lo pegaban las pegadas vamos a invitar a los compañeros de Paloma Duarte para que quede un saludo y a los compañeros muy buenos días compañeras compañeros la delegación reciban ustedes un saludo fraterno solidario de los compañeros de Perú nosotros como país también estamos construyendo estamos construyendo alternativas y este largo viaje que hemos tenido que recién hemos llegado a las 6 de la mañana pero la vitalidad de no dormir de estar presente nos ha hecho tener esa fuerza para poder intercambiar ideas saben nosotros somos un país muy diverso pero a través de esa diversidad tenemos que encontrar alternativas yo creo que esta asamblea esta reunión con países hermanos es muy importante tenemos que construir enlazar alternativas para que ir construyendo disculpe la redundancia ir construyendo alternativas para construir una patria grande eso creo que es lo más importante y otra de las cosas que tenemos que resaltar es que tenemos que aprender a ser ciudadanos eso es algo que nosotros en nuestro país estamos tratando de construirlo a través de una serie de organizaciones que participamos en diferentes luchas acá la voy a dejar con la compañera Paloma que es parte de la juventud que también estamos haciendo un trabajo en Perú compañeros compañeras entendiendo los cansados reciban también el saludo de parte de la delegación peruana también de los jóvenes peruanos que hemos venido el día de hoy sintiéndonos tan felices de encontrar en nuestros compañeros también mayores de la delegación una fuerza de la realidad que ya quisiéramos tener en sociedades nosotros queremos saludarlos desde la diversidad queremos saludarlos desde lo que venimos a contarles de nuestro país y lo que venimos a escuchar de los suyos los contentos que estamos de recorrer nuestra patria aunque duela en bus es la realidad si queremos ser ciudadanos de una patria grande tenemos que conocerla se conoce así compañeros se conoce viajando se conoce compartiendo no solamente cuando nos toque conversar en una mesa de debate sino también cuando nos toque compartir los espacios de alojamiento de alimentación somos pues ya una patria grande en este espacio somos también los que somos sabiendo que hemos dejado compañeros muy importantes de nuestros respectivos países que como nos gustaría que estuvieran aquí sin embargo vamos a tener que ser eco de lo que aprendamos de lo que aprendamos a escuchar y a decir también los saludo muy emocionada a nombre reitero de mis compañeros y espero que esta reunión se vuelva de la mejor manera para que estragamos todos contentos como hemos venido y con las esperanzas muchos más grandes de las que teníamos al llegar aquí gracias aplausos 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 Vamos a invitar a este podio al compañero y hermano Daniel Lincopi y a la compañera Yanela García, de Chile. Marimari Pupen y Pula Mía, buenos días queridos hermanos, compañeras, hermanas. Nos reunimos hoy día en esta bella ciudad de Quique, que en Aymara es un sueño. Y si los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos, queremos hacer, a lo menos en estos días, un espacio de fraternidad, de solidaridad, en donde confluyan pueblos hermanos. Ese es nuestro sueño. Fue aquí en donde hombres trabajadores, mujeres y niños quisieron, en otras épocas, en otros tiempos, cambiar el escenario de los establecidos. Revelándose, organizándose, dando su vida por lo que consideraban justo. Para lograr alcanzar la dignidad y la hermandad, la unión de los trabajadores, fueron peruanos, bolivianos, argentinos y chilenos. Pero también hay maras, quechuas y mapuchos. Quienes bajaron de la salitrera y se congregaron en la Escuela Santa María para exigir sus derechos. Queremos construir un espacio de fraternidad y generar una nueva identidad cultural del Cono Sur. En donde no se excluye a nadie, la Asamblea de Ciudadanos del Cono Sur, ojalá se convierta en una manera distinta de ser política. En donde todas y todos seamos escuchados para construir con respeto, en colaboración y en armonía con la Madre Tierra. Hoy nos encontramos en esta primera Asamblea de Ciudadanos esperanzados y confiados en el ser humano, con real participación y dignidad. Para ello debemos recuperar la mística, el amor y sobre todo la audacia de atrevernos a vivir seriamente la responsabilidad de mujeres capaces de generar un mundo humano en armonía con el mundo natural. Por ello debemos comenzar a superar la lógica de dominación y poder asociadas al machismo, ya que es lo patriarcal lo que genera agresión y competencias como maneras de vivir. Y es en la colaboración de los dos sexos en el vivir cotidiano, a través de compartir alimentos, ternura y sensualidad, de hecho sin reflexión y como un aspecto natural de ese vivir, es así como la colaboración surge en un deseo espontáneo, puesto que en la colaboración no hay división del trabajo. Tenemos que generar una cultura en que hombres y mujeres surjamos como géneros iguales, colaboradores iguales, a través de una convivencia acogedora y liberadora. Es importante construir un enfoque femenino, mirando la naturaleza como un espacio común entre todos los habitantes de la especie humana, y en particular ver la naturaleza con la mirada milenaria de nuestros pueblos originarios, que después de siglos de observación han generado una importante cultura de convivencia, de equilibrio por nuestra madre tierra. Les deseamos, queridos compañeros, hermanos, hermanas de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Aymara, Quechua y Mapuche, el mayor de los éxitos en su trabajo. Les damos la mejor bienvenida a todos los delegados invitados fraternos, a nuestros queridos compañeros de Francia. Bienvenido a nuestro ámbito cordial mundo. Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias, queridos compañeros. Gracias, queridos compañeros. Gracias, queridos compañeros. Decir, más que nada, que durante la asamblea vamos a conversar diferentes temas. Vamos a hacer uso de la conversación, que en los pueblos originarios es algo sagrado, es algo cotidiano, en donde todos nos escuchamos, todos nos valoramos. Los invito, entonces, a conversar, a palabrear, a hacer uso de la palabra con el debido respeto que nos merece a todos, y decir nuevamente, a hacer uso de la palabra. Eso es, aquí estamos, estamos presentes los pueblos originales, de los diferentes países que nos hemos convocado acá, y Maruich y Huevo, eso también. Antes de invitar aquí a los compañeros de Bolivia a que hagan presente su saludo, queremos saludar también a nuestros hermanos y hermanas que vienen de Ecuador, Paraguay y Brasil. Aplausos Invitamos a la compañera Ademar, Ibañez, para que nos den el saludo de los compañeros que han venido desde Bolivia a este podio, a hacer su saludo. Adelante compañeros, adelante. Adelante compañeros, adelante. Calzacho Calzacho Bartoloména Siza Calzacho Calzacho Micaela Vazila Calzacho Saludos cordialmente en nombre de la Confederación Nacional de Bolivia Bartoloména Siza Para participar en la primera asamblea con UNISUR Sería adelante todo Que no sea esta vez nomás Que estamos unidos aquí De diferentes países Yo primera vez estoy participando A esta asamblea hermanos Como soy nueva también de la Confederación Nacional de Bolivia Que sea en buena hora Con bendición de Dios para todos hermanos Hermanos, hermanos Esa asamblea aquí está Para unirnos entre nosotros Diferentes países que estamos aquí Para sacar las conclusiones Y para nosotros Cómo podemos ir adelante Con esa asamblea Porque tenemos De cada uno de los países Tenemos necesidades Que debatir Y sacar adelante las cosas Que sean hermanos Las cosas Cómo podemos nosotros Ir adelante Con esa asamblea Y yo creo que En los debates En las comisiones de las mesas Seguramente va a haber Y eso va a hablar también De esta forma Cómo podemos conducir adelante Con nosotros Como Bolivia También Cómo hemos ido Cómo hemos ido adelante Con el proceso de cambio También Hemos tenido Locha Hemos tenido Hemos costado Villas Para llegar a este estado Por cloro nacional En Bolivia Entonces Hermanas Hermanos A veces no es fácil Pero Para cualquiera cosa Tiene que ser unidad Mujeres Entre mujeres Hombres La unidad Se hace La fuerza Cualquiera cosa Nosotros lo que decíamos Pero unidad Nos hace llegar Pero si no hay unidad No hay unidad No hay el proceso No hay el cambio Pero cuando es Hemos unidos Y hay que ir Por eso nosotros Como Bolivia Ya hemos cambiado Lo que hemos querido antes Lo que hemos surgido antes Pero ahora Ya hemos Ya hemos cambiado Ya hemos agarrado poder Todo Pero todavía la falta También Tenemos también De la participación De mujeres Ahora también Ya participan Ya tenemos Ya tenemos a Santista Ya tenemos Deputadas Ya tenemos Senadoras Con eso yo diría Hermanas Me alegro Estamos aquí unidas Diferentes países Hermanos Eso nomás sería Por lo pronto Hermanas Mi presentación De México Como Bolivia De la Confederación Nacional Eso nomás sería Hermanos Hermanos Hermanas No solamente Ya del Cono Sur Estamos hablando De todo un conjunto De corazones De mentes Convicciones Y visiones De integración Aquí en Latinoamérica Que no solamente Creo que la expectativa Serán unir Los corazones De Argentina De Perú De Chile Y Bolivia Si no también Vemos acá Los hermanos También de Ecuador De Brasil A nombre A nombre Un saludo Un saludo fraternal A todos Y todas Y así mismo Un saludo fraterno A nivel mundial A quienes Están viniendo Desde el otro Orgullosos De ser orgullosos De formar parte De la pandemia Permítanme expresar Un saludo Muy especial Aquella persona Que ha inspirado Y que ha compartido Esa visión De integración Pues ya sabemos Aquel hermano Carlos Tiberoma Que desde el cielo Nos va a iluminar Y nos va a Aplausos 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 El proceso De la asamblea Ciudadana Debe constituir El punto De inicio Para fortalecer Y consolidar Los lazos De hermandad Entre todos Y todas Nosotros Hermanos Hermanos Y desde la mirada De Bolivia Manifestamos Y expresamos Nuestra apertura De diálogo En los distintos Ejes temáticos En los cuales Vamos a formar parte Y para terminar Hermanos Y hermanos Nuevamente Extendemos Nuestros brazos Desde el corazón De Latinoamérica Para fortalecer Nuestra hermandad Seguimos avanzando Hermanos Hermanos Muchas gracias Y ayúdenme a decir Hayaya 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 Se dice en Bolivia Con todas las energías Y con todo Nuestro Hayyo Con todo Nuestro Almas ¿Sí? Hayaya 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 Esto de encontrarse los pueblos, las personas de distintos lugares con velocidades, con tiempos tan distintos va a requerir y exigir mucha voluntad de todas y de todos así que estamos seguros con esta energía vamos a salir con los mejores resultados de esta asamblea Felicidad, nos siguen llegando los saludos Saludar también a la compañera Diana Peña y es el consulado de la República de Ecuador Saludos a la señora Saludos a estos pueblos, los que están acá reunidos, estas personas solidarizamos con el compañero Rafael Correa que ha sido agredido Ciertamente es un espacio que nos debiera convocar también para recordar y conmemorar muchos hechos particularmente el día de hoy se cumple un año más del desaparecimiento del compañero Pablo Vergara y la compañera Alaceli Romo por supuesto este también, este encuentro es un homenaje para él si tuviera un sal a uno de las personas responsables de coordinar, de promover estas asambleas ciudadanas y que también nos permita que quienes no tenemos en claridad el concepto, el objetivo que se está buscando con este evento vamos a invitar al compañero Gustavo Marín para que nos dé y nos entregue un saludo desde su, desde Temuco viene Gustavo Marín desde Temuco Viena y que me invito a dar a un cenario y que nos está pasando con este evento Buenos días en los tiempos que estamos viviendo que son tiempos de cambio profundo no estamos enfrentando solo crisis económicas, financieras no estamos enfrentando solo crisis políticas, institucionales de gobiernos no estamos enfrentando solo crisis éticas de los valores que han sustentado nuestras sociedades yo creo que todos somos conscientes que por lo menos desde hace 20 años tenemos una oportunidad histórica de haber entrado en un periodo de crisis civilizatoria por supuesto todas las generaciones pensamos que la nuestra es única y lo es pero la de nuestros padres la nuestra y seguramente la de nuestros hijos y nietos en el siglo XXI en la breve historia de la humanidad habremos enfrentado un verdadero cambio de civilizaciones civilizaciones algunos ubicarán en la caída del Mudo de Berlín en noviembre de 1989 un cambio de inflexión histórica otros verán en la liberación de Nelson Mandela en 1990 el signo de una nueva libertad en el mundo y sobre todo su elección como presidente de Sudáfrica en abril de 1994 hace solo 16 años otros verán cada uno puede hacer sus distintas cronologías para los chilenos el 11 de septiembre de 1973 es una fecha imperecedera donde un pueblo fue golpeado pero al mismo tiempo un pueblo siguió caminando y todos todos los pueblos tenemos nuestras propias cronologías y es importante que las tengamos pero todos juntos estamos entrando en una nueva fase del mundo y esa es una oportunidad maravillosa ciertamente en estos cambios civilizatorios los peligros son muy fuertes ya incluso Antonio Gramsci en las prisiones de el fascismo italiano entre las dos guerras en su cuaderno de la cárcel había escrito el viejo mundo se muere el nuevo mundo tarda en aparecer y en ese claro oscuro aparecen los monstruos esa frase también la podríamos decir hoy más de 70 años después por eso tenemos una oportunidad inédita de cambiar nuestras vidas y de civilizaciones para nosotros y nuestros hijos y en este proyecto varios ciudadanos del mundo en distintas regiones han empezado este proceso de cambio civilizatorio con esta idea de asambleas ciudadanas y han habido solo hace algunos meses en junio en Valencia España una asamblea de ciudadanos del contorno del Mediterráneo en agosto en Bangalore en India la asamblea ciudadana asiática que John podrá contarles mejor que yo porque él fue el que lo organizó con japoneses coreanos del sur chinos indios de varias regiones de India afganistanos iraníes filipinos malasios singapur sri lanka de todas esas regiones llegaron a Bangalore hace solo un mes y medio atrás en el Sahel Sahara en Mauritania en una ciudad al interior de Mauritania al borde de Malí y de Senegal en la parte del sur del Sahara del desierto del Sahara una región muy similar al desierto de Atacán se reunió la asamblea de ciudadanos del Sahara más o menos la misma cantidad 200 300 hombres y mujeres para también organizar la asamblea de ciudadanos en una región donde los conflictos geopolíticos son muy fuertes y con ustedes estamos culminando una primera etapa de un proceso ustedes tienen razón de hablar tenemos razón de decir primera asamblea ciudadana del cono sur es posible que hayan habido otros encuentros y eventos en los últimos años y siglos en el cono sur no somos inéditos pero creo que nuestra primera asamblea ciudadana del cono sur puede ser un hecho histórico y será un hecho histórico quizás estamos muy cerca para darnos cuenta pero lo más probable es que lo sea si perseveramos en este esfuerzo de dar todo el paso y de construir todo el espacio de hombres y mujeres construyendo su propio futuro en eso es donde estamos muchas gracias aplausos 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 aplausos